Por primera vez, la Universidad del Magdalena incluye su nombre en una de las revistas con mayor posicionamiento en el estudio de la física en el mundo, luego que uno de sus docentes hiciera parte del artículo titulado Supernova Neutrino Detection in NOVA, publicado en el Journal of Cosmology and Astrophysical Physics, una de las más prestigiosas en el mundo en el área de la cosmología. El experimento NOVA es tal vez el experimento más ambicioso en el que ha participado la Universidad de Magdalena en toda su historia por el tamaño y por el alcance. El presupuesto inicial del experimento NOVA, que es un experimento de física de partículas, particularmente de neutrinos, que tiene su base en el laboratorio Fermilab en los Estados Unidos, tuvo un presupuesto inicial de 300 millones de dólares. El importante logro académico es resultado del liderazgo del doctor Enrique Arrieta Díaz, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería, quien es miembro colaborador del experimento NOVA, en cual tiene su base principal en el Laboratorio Nacional de los Estados Unidos, Fermilab. El impacto que tiene esta revista es 5.5 en el índice de impacto, ese es un índice muy alto, seguramente hay pocos artículos en la historia de la universidad que tienden ese tipo de índice. Y entonces, básicamente, cuando este tipo de artículos como el que publica NOVA por primera vez con la Universidad de Magdalena, vendrán otras publicaciones con NOVA y la Universidad de Magdalena, este es el primero. Los índices bajo los cuales se califica la universidad van a verse muy bien impactados, altamente impactados por este tipo de artículos. El estudio publicado explica que con el experimento NOVA se pueden detectar neutrinos producto de explosiones de estrellas tipo supernova, si ese efecto ocurre a una distancia relativamente cerca de la Tierra.